La aprobación del presupuesto general refundido para el ejercicio 2015 fue uno de los puntos centrales en el Pleno Municipal celebrado el lunes en Calanda. Las cuentas generales del Ayuntamiento para el próximo año ascienden a 3.910.585 euros y fueron aprobadas de forma unánime por parte de todos los miembros de esta corporación. El equipo de gobierno aprovechó la sesión para hacer un balance económico de los cuatro años de legislatura. José Ramón Ibañez, alcalde del municipio, manifestó su satisfacción con la gestión realizada que ha logrado aumentar los ingresos y rebajar el gasto corriente. Asimismo explicó que durante toda la legislatura se ha conseguido disminuir la carga financiera derivada de los préstamos pendientes de pago. Lo valoro muy positivamente el hecho de que todos los concejales voten a favor. Creo que no es algo normal en el resto de ayuntamientos. Y bueno, como he dicho en mi intervención, pues en fin, como se suele decir, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Creo que hemos sido capaces de hacer una buena gestión de cara a los servicios públicos y a los ciudadanos de Calanda, atendiendo todas sus necesidades. Yo creo que no puede haber nadie que diga que no tiene ninguna necesidad en Calanda cubierta. Y además con un resultado económico, pues como he dicho también, muy importante. Hemos sido capaces de reducir la deuda, hemos sido capaces de aumentar los ingresos y de reducir drásticamente lo que es el gasto corriente en esta corporación. Pues bueno, a base de controlar mucho, de ser muy eficientes en el gasto y de llamar la atención a todos los servicios municipales en el sentido de que con el dinero público hay que ser muy austero. Hay que gastar todo lo necesario, pero ni un céntimo más de lo necesario. Por su parte, Jesús Juvierre, portavoz del Partido Aragonés, valoró positivamente las cuentas para el 2015, sobre las cuales señaló que reflejan la realidad de la actual coyuntura económica. Nosotros, como hemos explicado, hemos valorado los presupuestos del 2015 como una continuación de toda la legislatura. Entonces, en cuanto a nuestra concordancia con nuestra ideología, hemos valorado reducción de deuda, congelación de tasas, fraccionamiento del IBI y compensación con la subida lineal del Estado y bajada del gasto corriente. Si a eso le añadimos también algunas de nuestras aportaciones en otras administraciones donde gobernamos, como es todo el asunto social, el plan de empleo, que alivia a casi 60 personas aliviado durante este 2014, pues realmente salvo alguna matización en el anexo de inversiones, como la aportación que debieran de hacer otras administraciones a la obra del Castillo de Calanda y alguna cosilla más, pues realmente son unos presupuestos que creemos acertados, que cierran una legislatura y que la ejecutará seguramente al 70% otra. Por lo tanto, una valoración positiva y en ese sentido hemos votado. Finalmente, el portavoz del Partido Popular, Alberto Herrero, compartió la opinión del Partido Aragonés, afirmando que en líneas generales es un presupuesto bueno para Calanda. Como un año más, todos los años para estas fechas, el equipo de gobierno decide presentar los presupuestos, creo que con buen criterio, puesto que es la herramienta de la que se sirve este ayuntamiento para poder gobernar. En principio, pues nosotros hemos votado a favor y hemos votado a favor porque se han considerado bastantes propuestas que presentamos y yo ahí quiero hacer un especial hincapié al gobierno del Partido Popular, en las distintas administraciones del gobierno central, del gobierno de Aragón y la diputación provincial, puesto que en materia de inversiones, de un total de presupuesto de casi 1.700.000 euros, prácticamente estamos hablando de 1.500.000 euros son los que aportan del Partido Popular. Por lo tanto, yo como representante del partido y miembro de este ayuntamiento, pues la verdad es que estoy muy agradecido. Por lo tanto, no podría ser de otra manera que desde mi partido se hubiera dado esta importante cantidad de dinero para el pueblo de Calanda y que nosotros hubiéramos votado en contra.